Tres ángeles para la buena energía. San Miguel Arcángel, ángel de fuerza, fortaleza, tenacidad y tranquilidad emocional. Cuando tú estás viviendo situaciones que tú dices, por Dios, no veo luz, no veo claridad, San Miguel Arcángel y velas de color azul. Y vas a ver que todo lo negativo se convierte en positivo. Arcángel Gabriel, no puedo hablar, no puedo comunicar lo que yo quiero, anhelo y deseo. Y siento que mis proyectos están estancados. Arcángel Gabriel, te ayuda a transformar todo aquello que tú sientes que no está fluyendo en tu camino y te permite iniciar nuevos caminos y proyectos. Velas de color rosado. Y Arcángel Rafael, un arcángel que representa la salud física, mental, emocional y espiritual. Y te ayuda a tener claridad en todo aquello que tú dices, no veo con claridad y activa tu intuición. Velas de color verde y blanco. Para todos, una y mil bendiciones. Recuerden, tres ángeles, tres buenos consejos para la mejor energía. Para todos aquellos que se quieran contactar conmigo, lo pueden hacer al celular 300-567-9408 y síganme en todas mis redes sociales como Juliana Suaza Oficial.